Hola, cuando no tenés ninguna cuenta como administrador, van a haber varias cosas que no las vas a poder hacer. Por ejemplo, cuando querés abrir alguna aplicación como administrador, te va a aparecer esto. No vas a tener la opción de poner que sí, solamente tenés la opción de no. Te voy a decir dos maneras de solucionar esto. La primera es restaurando el sistema y la segunda es ingresando en modo seguro. Antes de ir al tutorial, suscríbete a mi canal para no tener problemas con tu computadora ni tampoco con Windows 10. Vamos al tutorial. Vamos a ir a ver entonces la primera, que es restaurar el sistema. Para esto, vas a ir a inicio, haces clic y vas a poner reiniciar, pero tecleando al mismo tiempo mayúscula. Sin soltar mayúscula, entonces reiniciás. Esperás que reinicie y acá vas a ir a solucionar problemas, haces clic. Después, opciones avanzadas. Y en opciones avanzadas, a restaurar sistema. Esperás que se reinicie nuevamente. Bien, acá me sale la cuenta de administrador. Si te salen las otras cuentas, hace clic en cualquiera de estas. En general, no pide contraseña. Si te llega a pedir, podés usar la que usas para entrar a Windows o la de Microsoft. Pero en general, no pide contraseña si usas administrador. Pones continuar. Bien, se está iniciando entonces. Acá pones siguiente. Acá sale la fecha a la cual se va a restaurar. La podés cambiar. Ponés mostrar más. Y podés poner una fecha anterior. Yo, como con el 2 del 3 me es suficiente. Voy a hacer clic ahí. Después, pongo siguiente. Y acá hay que confirmar. Solamente poner finalizar. Haces clic ahí. Lo que dice acá, que una vez iniciado, no se va a interrumpir. Ponemos que sí. Y listo. Ahora, lo único que hay que esperar es que el proceso termine. Más o menos puede llevar entre 10 y 20 minutos que se restaure totalmente. Solamente tenés que esperar. Ya cada vez que está finalizando. Por supuesto que yo he cortado todos los procesos para que sea más corto el video. Porque si no, sería muy largo. Acá ponemos reiniciar. Y listo. Una vez que reinicie, ya se ha completado todo el proceso. Acá ponemos cerrar. Bien. Voy a ir ahora a la cuenta para ver si ya se ha restaurado el administrador. Como se ve, ya esta cuenta vuelve a ser administrador. Ahora, si yo quiero ejecutar cualquier programa como administrador, no voy a tener problema. Ves, ahora que tengo la opción de poner que sí, si quiero usar esta aplicación como administrador. La segunda opción para recuperar la cuenta de administrador, la voy a hacer en otro tutorial, para que este no sea tan largo. Nos encontramos en el próximo. Chau. Chau.